¿Qué le dijo? La foto viral de Antonella Rocuso con el guardaespaldas de Lionel Messi. Yacine Cheuco cuida al capitán argentino y lo sigue a cada lugar al que va. Este sábado estuvo en el estadio del Inter Miami para el Clásico de la Florida. Desde que llegó al fútbol de los Estados Unidos, Lionel Messi tiene un guardaespaldas que lo sigue a cada lugar al que va. Yacine Cheuco es la sombra del capitán del Inter Miami. Incluso en los partidos vigila desde afuera del campo de juego para que todo esté bien, sin perderlo de vista. Este sábado en el Clásico de la Florida entre el Inter Miami y Orlando City, una foto de Yacine Cheuco se hizo viral en las redes sociales. Ocurre que en un momento el guardaespaldas se tuvo que acercar a uno de los palcos, donde estaba Antonella Rocuso, y le dijo algo. En las redes todos se preguntaron lo mismo. En Twitter la imagen comenzó a replicarse de manera veloz. Y todos se preguntaban lo mismo que le dijo. En ningún momento se puede observar de qué estaban hablando. Pero sí es cierto que los gestos de ambos son claros. En la foto publicada por la agencia AFP el guardaespaldas pareciera señalarle algo, mientras Antonella lo escucha. Seguramente algo relacionado a la seguridad.